Los parques son espacios públicos que fomentan la convivencia, el esparcimiento y el sano desarrollo de la sociedad. Y el mantenerlos en buen estado es de vital importancia para los gobiernos municipales. En Mérida, contamos con más de 600 parques en todo el municipio. Conservarlos es una tarea diaria en la que concentramos nuestros esfuerzos y dedicación para un mejor servicio. A la par de esta labor, hemos identificado espacios a los cuales es necesario darles un nuevo impulso, renovando las instalaciones y servicios que ofrecen. Es así como damos inicio al mejoramiento de espacios públicos, con una inversión inicial cercana a los 61 millones de pesos en beneficio de la población que hace uso de estos parques. Entre las principales acciones a realizar están Nuevas bancas y botes de recolección de basura Mejora y construcción de juegos infantiles Más y mejores áreas verdes Ejercitadores y gimnasio al aire libre Con estas acciones, conservamos la tradición de acudir a los parques y aprovechar los espacios públicos del municipio. Porque una ciudad que cuenta con lugares para el esparcimiento, se traduce en una ciudad armoniosa, amigable y sobre todo más segura. El objetivo es uno solo, renovarlos en beneficio de las familias de Mérida. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018 Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018 Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018